Vamos a estar conversando entonces con Alex Muñoz, vicepresidente de Oceana Chile. También le comentábamos que la Corte de Apelaciones paralizó el proyecto tras acoger tres recursos de protección presentados por organizaciones sociales en contra de la determinación del Comité de Ministros que, como ya le decíamos el pasado 3 de diciembre, había aprobado la construcción de esta termoeléctrica. Ahora sí, saludamos a Alex Muñoz, vicepresidente de Oceana Chile. ¿Cómo estás, Alex? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alex, la primera pregunta es que si Punta Alcalde, independiente de las determinaciones judiciales y del apoyo que tenga del Consejo de Ministros, ¿cumple o no con las normativas medioambientales para operar en este lugar de la región de Atacama? Punta Alcalde, como termoeléctrica a carbón, no cumple con los estándares mínimos para ser autorizada. Así lo determinó el Servicio de Avaluación Ambiental de Atacama, luego de cinco oportunidades que se le dio a la empresa Endesa para rectificar un proyecto muy deficiente, y finalmente fue rechazado. Eso en una sesión muy breve del Comité de Ministros fue, digamos, revertido, fue aprobada la termoeléctrica y eso fue justamente lo que la Corte de Apelaciones de Santiago declaró como ilegal. ¿Por qué entonces el Consejo de Ministros el pasado 3 de diciembre habría ido en contra de estas determinaciones del Consejo Medioambiental y aprueba la construcción de Punta Alcalde? ¿Tiene que ver con objetivos más bien económicos, crecimiento económico, apoyo a las mineras que se encuentran en el norte del país? Acá hay un tema de fondo. El sector energético, especialmente el sector eléctrico, tiene una gran influencia en las decisiones políticas y que junto al sector minero ha logrado permear al Gobierno y al Congreso para obtener decisiones favorables. La decisión del Comité de Ministros no se ajustó a estándares técnicos, simplemente se debió a una voluntad del Gobierno de dar una señal al sector minero de apoyo. De hecho, yo recuerdo que el mismo presidente Piñera en una cena con el Consejo Minero algunos días antes anunció que la Central Punta Alcalde se iba a aprobar lo que fue finalmente efectivo días después por el Comité de Ministros. Entonces acá no estamos haciendo una política energética seria. Nosotros echamos de menú un análisis no solamente de este proyecto, sino también por fin dar un debate serio, técnico e informado, democrático, para que todos estemos de acuerdo en qué tipo de energías podemos promover y en qué otras no. Y sin duda que en ese marco todos los proyectos deben cumplir con los estándares ambientales mínimos. ¿Qué pasa con la postura de Endesa a través de un comunicado? La empresa afirmó que Punta Alcalde será una de las centrales más eficientes de nuestro país y que efectivamente sí cumple con la normativa medioambiental vigente. Bueno, eso fue completamente desmentido por el mismo Servicio de Evaluación Ambiental que declaró luego de cinco oportunidades en que Endesa presentó sus antecedentes que el proyecto no cumplía con los estándares ambientales mínimos. Además, nosotros cuestionamos que esta empresa tenga este tipo de afirmaciones cuando el mismo Comité de Ministros tuvo que valerse de un proyecto de una empresa completamente distinta, como es CAP, que supuestamente iba a bajar sus emisiones para permitir que Punta Alcalde pudiera contaminar. Es decir, acá para aprobar el proyecto por parte del Comité de Ministros se tuvo que presentar un acuerdo entre Endesa y CAP para que CAP instale ciertos equipos que iban a disminuir su contaminación y no el mismo proyecto Punta Alcalde que no ha mejorado en nada. ¿Se puede interpretar como una señal por parte del gobierno o del propio Ministerio de Medio Ambiente que la Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, tuvo que resolver inhabilitarse precisamente de la aprobación de este consejo porque ella se desempeñaba en la empresa Gestión Ambiental Consultores que participaron precisamente en los estudios iniciales de la iniciativa de Punta Alcalde? O sea, ¿ya había una participación directa de la actual Ministra en la elaboración del proyecto? Bueno, eso fue una decisión correcta ya que ella no iba a tener la imparcialidad necesaria para decidir en este caso. Ahora el problema es mucho más profundo. Hay una influencia muy grande de empresas como Endesa, Colbun, Gener, en las decisiones de gobierno y esto no solamente de este gobierno sino que de todos los gobiernos. El mismo presidente Endesa, Jorge Rosenblut, yo recuerdo que en la candidatura anterior de la expresidenta Bachelet fue el principal recaudador de fondos para la campaña de la presidenta. Me gustaría saber cuál va a ser el rol que va a jugar en esta nueva oportunidad. Y es decir, lo que estoy tratando de decir acá es que hay una influencia demasiado grande y una relación estrecha entre el mundo de los negocios desde el sector minero y energético y los distintos gobiernos que han dictado la política energética en nuestro país en los últimos años. Alex, tomando en consideración lo que ocurre con el panorama energético en Chile y tomando en consideración lo que ocurre con la instalación de las termoeléctricas y lo que ocurre también con las grandes centrales hidroeléctricas y el rechazo que ocasionan en la ciudadanía, ¿de qué manera entonces podemos seguir generando en nuestro país? Pensando en que la energía termoeléctrica es una de las más contaminantes y la energía hidroeléctrica es una energía renovable, pero de todas maneras causa algún tipo de impacto ambiental. Es evidente que debemos generar la energía suficiente para que el país funcione, pero lo normal, lo más sensato es que el país se dirija a aquellas fuentes que se dan con mayor facilidad o en mayor abundancia en nuestro país. La energía es como el carbón, dependen de un combustible que es importado y que además es volátil en su mercado. Por el contrario, Chile tiene mucha riqueza en energías renovables no convencionales como la luz solar, el viento, las mareas. No digo que esto debe hacerse de un día para otro, pero sin duda que una política energética razonable debe establecer una transición para apuntar a aquellas ventajas comparativas, no solamente ambientales, sino también económicas, que tiene Chile. Y nosotros pensamos que Chile debe abandonar progresivamente la opción del carbón y disminuir su participación en la materia energética y no aumentarla como lo está haciendo en este momento. Chile tiene un 5% de participación en energías renovables no convencionales, y creemos que puede ser mucho más. Nosotros pensamos que podría haber sido perfectamente un 20% al año 2020. Se ha fijado por el Congreso una meta un poquito menos ambiciosa, de un 20% al 2025, pero igual creo que hay que generar las condiciones para que ese tipo de energías, que son abundantes y son propias de nuestro país, se desarrollen. Eso nos va a dar fuentes de energía necesarias y además independencia económica. No olvidemos lo que pasó con el gas argentino, que es un combustible importado, que una vez que Argentina decidió no enviarnos gas, nos provocó una crisis energética muy grande. Eso mismo podría ocurrir con otras fuentes importadas como el carbón. Pero ¿qué se puede hacer en el corto plazo, Alex? Porque la energía mareo matriz en nuestro país no está implementada. La energía eólica y la energía solar tampoco. Pensando también en que la generación que producen este tipo de energía no dan para lo que necesita en estos momentos nuestro país. ¿Qué hacemos en el corto plazo entonces con el rechazo o la judicialización de algunos proyectos energéticos como las termoeléctricas o bien las hidroeléctricas? En primer lugar, ninguno de estos proyectos está pensado para el corto plazo. Punto Alcalde, en el mejor de los casos, iba a estar operando en el 2018. Si uno piensa en proyectos como Hidrovisen, podría ser incluso en más de 10 años si es que se llegara a implementar. Entonces es una actitud un poco demagógica de algunas empresas energéticas que han planteado estas construcciones como una solución a la crisis energética. En segundo lugar, esta es energía para las mineras, no es energía para los hogares y por lo tanto acá es el sector minero el que también tiene que ser parte de la solución, meterse la mano al bolsillo y dejar de repente de estar con esas utilidades tan cuantiosas y empezar a absorber los costos que generan con su producción minera. Los costos acá son externalizados entre la población pero las utilidades son privadas. Pero lo que hay que hacer, sin duda, en el corto plazo, es empezar una discusión para una política energética verdaderamente apropiada para nuestro país que nos provea energía al menor costo posible, amigable con el medio ambiente, amigable con las comunidades y también que distribuya los costos de manera mucho más equitativa. Lo que nos molesta profundamente no solamente el problema ambiental, sino la discriminación que se está produciendo con comunidades como Huasco, Ventanas, Coronel, Tocopilla y Mejillones, que hemos llamado zonas de sacrificio, que son las que absorben todos los costos de estas industrias, de estas termoeléctricas, para proveer energía al sector minero. Eso no es justo y nos parece que debería existir una planificación energética y territorial mucho más adecuada con participación de los distintos sectores de la sociedad. Eso es una discusión que tiene que empezar cuanto antes. ¿Por qué crees tú que la ciudadanía centrales como Punta Alcalde o en su momento la termoeléctrica Castilla no generan un rechazo masivo a nivel nacional? Iniciativas como Hidroaicen, por ejemplo, estamos hablando de una energía más bien renovable, que ocupa el agua, pero que sí produce un impacto ambiental por la misma instalación, pero que no contamina tanto como una termoeléctrica, sí genera esta reacción a nivel país. ¿Hay desconocimiento también de lo que realmente ocurre con las centrales termoeléctricas en Chile y el poder de contaminación que tienen no solo en el mar, sino también en el territorio, en la tierra? Yo creo que eso es una realidad más bien aparente, porque las comunidades que mencioné, Huasco, Ventanas, etc., hace muchos años que se están oponiendo a estas centrales. Lo que pasa es que como existe una discriminación contra estas comunidades, por ser más pobres, por tener menos influencia política, no salen en los medios de comunicación, pero ellas están hace mucho tiempo reclamando. Nosotros pensamos que si se le diera la cobertura necesaria, sin duda que el debate sería otro, y por eso como Oceana nosotros hemos optado por estar junto con esas comunidades para realzar, relevar esta discusión, esta realidad a nivel nacional, y eso es lo que está trayendo ciertos resultados, por ejemplo, con lo que sucede con Punto Alcalde, donde nosotros interpusimos un recurso de protección en conjunto con la comunidad de Huasco y la organización SOS Huasco. En definitiva, hay muchos problemas, algunos tienen más visibilidad que otros, pero no cabe duda que Chile tiene un problema energético y lo tiene que resolver con las comunidades y no de espalda a ellas, como está ocurriendo en este momento. Quiero volver a un tema que tú planteaste, Alex, que tiene que ver con esta energía que en términos concretos aportaría al sistema interconectado central, pero de alguna manera también vendría a solucionar ciertos temas y necesidades energéticas de las mineras. ¿Sabemos que nuestro país y nuestra economía se basa principalmente en la extracción del cobre? Si no tenemos energía para generar, ¿de qué forma entonces extraemos? Nosotros tenemos fuentes de energía, insisto. Chile tiene muchas fuentes de energía renovables que pueden ir en aumento muy rápidamente si así lo quisiéramos. Chile tiene 14.000 megawatts de energías renovables no convencionales ya aprobadas y no están siendo implementadas porque tenemos un mal modelo legislativo, malas condiciones para fomentar dichas energías. El sector minero y el sector energético han hecho un fuerte lobby para que la legislación promueva energías tradicionales como el carbón o las grandes centrales hidroeléctricas. Pero eso tiene que ver con una lógica de negocios y la influencia que esas empresas en particular tienen en la política. Existen muchas otras empresas que están listas para invertir en energías renovables, pero no se les han dado las facilidades como contratos a largo plazo con estas mineras, etc. Existe el potencial, existe la voluntad empresarial para tener mejor energía y más limpia y más amigable con las comunidades, pero depende del gobierno dictar una política energética que se haga eco de esa oportunidad que tenemos como país. Esto no es un costo, es una real oportunidad que tenemos para destacarnos como país frente a la realidad latinoamericana y si no mundial en energías renovables. ¿Ustedes están de acuerdo con la instalación de centrales de paso, pequeñas centrales hidroeléctricas y no estas megacentrales como la que se pretende construir en Hidroicen? Creo que son una muy buena opción, pero todos los proyectos energéticos, incluyendo aquellos que son de energías renovables, deben pasar por una evaluación de impacto ambiental. Un proyecto renovable puesto en un mal lugar también es un proyecto que atenta contra el medio ambiente. Así que lo que hay que hacer es una planificación territorial para detectar dónde deberían estar ubicadas las centrales de paso, las centrales eólicas, incluso de otro tipo que necesitemos y eso es una discusión que tenemos que dar. Pero lo que sí tengo muy claro es que Chile tiene un gran potencial para las centrales de paso, para la geotermia, para el viento, para el sol y muchas otras fuentes renovables. Muy bien pues Alex Muñoz, te agradecemos enormemente por compartir tus impresiones junto a nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, ahí está. Entonces Alex Muñoz, vicepresidente de Oceana, refiriéndose a esta determinación por parte de Endesa de apelar a la determinación de la Corte de Apelaciones de paralizar el proyecto termoeléctrico de Punta Alcalde. Es una apelación que también está respaldada por el Consejo de Ministros. Hacemos pausa, volvemos enseguida.